Y no la veía y no la quería marcar Marco Antonio Ortiz y le mostraron repetición, otra repetición en una mano que era clara y evidente. Saludo a todos mis compañeros aquí en la mesa de trabajo, por supuesto. Mauricio, Ricardo, El Tuca, Jorge y Dionisio. ¿Qué te parece, Dionisio? ¿No quería marcar Marco Antonio Ortiz? Y esto alimentando nada más las teorías conspiratorias del difamador y calumniador antiamericanismo. ¿Qué te parece? En el saludo para todos, a ver, es que lo que confunde es justamente cuando dicen no hay elementos suficientes... Pero en ese diálogo, perdón, me interrumpo, no está Marco metido en ese diálogo. Es un diálogo primero con el VAR y después llaman a Marco. Y en cuanto va Marco le dicen vela a revisar porque hay mano. Pero la confusión se genera o lo que genera que de pronto haya gente que piense que a la América lo favorecieron es cuando dicen es que no hay elementos claros o suficientes. No, con una toma que tengas que es clarísima, con eso es más que suficiente. Creo que en ese sentido la gente del VAR sí tendría que utilizar bien los términos y si no se presta a malas confusiones. Pietra, pues no sé si esté revisando ahí alguna información que tenga que ver con los audios del VAR, pero Pietra es de los que reconoció que es penal. No, pero es que por eso no entiendo yo, un saludo para todos, el discurso tuyo de arranque. O sea, es totalmente al contrario de lo que sucedió. No que no veía mano, ¿qué marcó? ¿Era clara? No, pero es que pónmelo otra vez. ¿Era clara? Bueno, para mí era clara, para ti era clara. ¿Y para ellos no? Para muchos no era clara, lo está diciendo el VAR antes de llamar a Marco, no es clara para ellos. No es clara contra el América. De entrada digan, porque se supone que para llamar al... Y es exactamente las palabras que estaba buscando el reglamento, pero se supone que para llamar al árbitro, al VAR, es que tiene que ser una jugada clara que se le fue al árbitro central. Será clara, ¿no? Por eso, para ti y para mí era clara. Ah, yo ya dije que para ti son dos, somos dos. Por eso, pero tu discurso de arranque... Para ti era claro, Dionisio. Pero espérame, tu discurso de arranque es totalmente al revés, porque marcar un penal a favor del América en tiempo añadido y con ese gol ganó el América. Qué bueno que lo marcaron, ¿no lo querían marcar? ¿Quién no lo quería marcar? Pues si para eso se va a llamar. No, a ver, profesor, no que para usted era... ¿Cómo era? Así, así. ¿Cómo es? A ver, agáralo al cuadro, por favor. Era contra el América, ¿no? Entonces el árbitro marcaba en contra del América, del América. Espérate, es para allá. Y luego, profesor, no querían marcar. Bueno, alguna vez declaraste que América jugaba con 12, ¿te acuerdas? Para usted si era mano. Yo estoy de acuerdo con Dionisio. Lo que causa, o sea, polémica, es dos, tres palabras de decir una cosa que no tienen que decir. Ajá. Bueno, en primer lugar, yo creo que no debería de haber posibilidad fuera el audio de ahí, que es criminal. Bueno, o sea... Pero esa es la idea, que se escucha en los audios. ¿Se transparente el asunto? No, pero lo que comentan... ¿Usted cree que se exhiben? Yo, claro. Yo lejos de eso... No, lejos de eso veo un gran ejercicio de transparencia. Veo un diálogo. El árbitro encargado de Bach habla con la gente que está espoteando la jugada y pide y dice, oye, yo veo mano, vamos a buscar la imagen. Bueno, espotear es echar para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, hasta que encuentren el cuadro exacto en donde está la jugada. Es exactamente lo que hacen, porque él está convencido que hay posible mano. Buscan la jugada, hay un diálogo entre ellos. Échate para atrás, échate para adelante, cambia de toma, tienes una más clara. Y cuando está la toma... Para mí es cabeza. Y cuando está la toma, que todo el mundo entendemos como muy clara, en ese momento le dice, Marco, te recomiendo ir a ver la jugada porque hay posible penal. Y la decisión para que Marco marque el penal no va más allá de un minuto. O sea, me parece un gran ejercicio de Bach y una muy buena resolución. ¿Para qué dice que no veo... No encuentro elementos. Esa es la cosa. Porque no encontraban una toma de esta decisión. Quédese callado. Se habían puesto... Quédese callado. Está el ejercicio ahí. Pero ya habían puesto la toma de esta, de la mano. Ya habían puesto. Y luego te dice, tienes otra, buscan otra, que es más alejada, que es desde el córner, no les parece tan clara, hasta que encuentran una toma... Pero ya la habían puesto, Ricardo. Que es la que le dejan marcada. Me parece un gran ejercicio, Ricardo. Te voy a decir una cosa, porque muchas se marcan así. Lo que dice el reglamento es que se produzca un error claro, obvio y manifiesto, o un incidente grave inadvertido. Esto no es incidente grave inadvertido. Pero hay un error manifiesto, porque la jugada es muy... Pero es que no es manifiesto. Para ellos y lo que se escucha en el audio primero, no es manifiesto. Eso es lo que a mí me llama la atención. Porque si vamos a empezar a escuchar estos audios y van a ser diálogos de jugadas no muy claras, entonces no se está aplicando bien el VAR. Paul. Dicen desde el VAR, tenemos pocos elementos que sean muy claros. ¿Cómo? Está clarísima la imagen. Es que yo sí la veo clara también. Es que esa es la parte que confunde. Es que esa es la parte que confunde. Porque de todas las tomas... No, perdón. Está muy clara la jugada, es mano y marca penal. Porque de todas las tomas que se ven... No, 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 perdón. Pero de todas las tomas que se ven, la más clara es la que terminan dejándole friseada para que Marco vaya. Esa es la única toma realmente clara. Las demás no son claras. Pero ya la veo. Clarísimas, don. No, no son claras, son clarísimas. Las demás no son claras porque el brazo va arriba y en cuanto pega con la cabeza hay contacto después de... Pero Ricardo... ¿Contacto de quién? Del propio Barreiro. Le pega en la mano y luego la pelota le da en la cabeza. Pero primero la mano. Sí, correcto. Pero la toma lejana... Para mí es mano y está perfectamente marcado el penal. Pero me parece que están haciendo una tormenta en un vaso de agua. Ellos lo que buscaban y la obligación de ellos... La tormenta en el vaso de agua la hizo la gente del bar. No nosotros. Claro. El responsable de bar dice... Claro. Pero el responsable de bar dice... Me parece que es mano. Necesito una toma que evidentemente me deje claro que es mano para llamar al árbitro. Y hasta que no encuentra esa toma, no lo llama. Pues así tiene que ser el bar. Pero a ver. Pero él ya había visto esa toma clara y aún así cuando vio esa toma utilizó... Hay pocos elementos claros para marcarlo. Así que mentira. Soy mentira. Si repiten la cuestión del bar te vas a dar cuenta. Que pasaron la toma, después emite ese comentario y después otra vez dice... Bueno, parece que esta es la clara. Por poner esa marco te recomiendo ir a ver la imagen. Sí, pero ya la había... O sea, si funciona el bar. ¿Qué quieren ustedes? Pero si ya la había visto la primera toma de la mano, ¿para qué utiliza después que no hay elementos claros? Eso es lo que confunde. Porque le cambian la imagen, Dionisio. No importa que le cambie. Esto lo estás viendo en tiempo real. Le cambian la imagen de la que es clara, le vuelven a switchar a otra toma que es la abierta en donde no es clara. Él dice, pero no hay elementos claros. En la toma que él está viendo en ese momento es un diálogo... Si ya había pasado esta imagen, con eso es suficiente. Es un diálogo que están teniendo de acuerdo a las imágenes que le van corriendo en cárcel. Ahora, Mauricio, ¿qué piensas de la revelación de los audios? ¿Es bueno o malo? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Aunque se exhiban. Sí, ese es problema de ellos. En este caso no se exhibieron. Para mí se aclara mucho. Pues cuando dicen no hay elementos, sí. A ver, yo por lo menos... Fue cabeza. Lo que... No querían marcarla, ¿eh? Concluyo de esta comunicación es la gente del VAR se lava las manos, Marco toma la decisión tú. En una jugada clarísima. Seguramente porque es América y el momento en el que se produce la jugada. ¿Para usted no debería revelar los audios? No, 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 no. Por eso se lava las manos. Pero la mano sí depende del árbitro. La mano sí depende del árbitro. No, 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 no. No es lo mismo... Si es tan clara, te lo acaba de leer Jorge. ¿Te lo acaba de leer Jorge Pietrasanta? ¿Qué? ¿Cómo se... Tiene que pasar otra vez en todas las jugadas? Escucha, a ver. Escucha, Jorge, por favor. Sí, ya lo sé, escucha. Dice, el VAR puede asistir al árbitro únicamente en caso de que se produzca un error claro, obvio y manifiesto o un incidente grave inadvertido. Ahora, profesor, para usted... Ahí está hablando de asistir, no de si el árbitro la tiene que ir a ver o no. Profesor, ¿por qué para usted no debería... El tuca, te llamas tuca, ya sé que te llama Ricardo. ¿Por qué no deberían revelarse los audios? Yo estoy de acuerdo que el árbitro en la cancha lo tenga. Yo creo que la conversación de la gente que está revisando la televisión para llamar al acto deberían de no tener audio afuera. Porque se exhiben por momentos. Exacto. Pero es un problema de ellos, tuca. Pero, o sea, da a interpretar cosas que no tiene por qué... No la querían marcar, ¿eh? No la querían marcar. No hay elementos... Si se aspira la transparencia... Si se aspira la transparencia... Yo no veo nada, cabeza. Esa, por Dios. La querían marcar porque no... Si no, pues se hacen güeyes y no le dicen nada a Marcos. Claro, como lo hicieron con Monterrey, ¿verdad? Chivander en el mar. Y César rayamos allá, que no le marcan un penal a Diego Valdés. Y ahí sí, ¿verdad? O Marcos se pudo haber negado irla a ver, ¿eh? Y Marcos también... Porque esa es una posibilidad que tiene el árbitro, una facultad del árbitro de decir, no, yo no vi mano en la jugada, que se mueva el saque de banda o el tío vecino o la primera fija. ¿No estás a favor o en contra de esa revelación de los audios? No, a favor, completamente. Sí, 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 sí. Es más, desde hace tiempo... Tendría que ser en vivo, no un día después, de hecho. Sí, entiendo esa parte, pero yo no sé si de manera, como sistema, lo puedan introducir... De todos los partidos. De manera en vivo, siento, a los partidos. ¿Por qué se eligió esta? Es mi pregunta. Porque es la que más polémica generó el fin de semana. ¿Por qué no hicieron la de Monterrey América de Diego Valdés en la Panta? Vamos a tener la de más polémica. Porque esa ya fue de la jornada pasada. Pero no importa, ¿por qué no la pusieron en su momento? Ahí está. Yo pienso que tiene que ver por la polémica que más generó. Ahora, quizá a lo mejor tú también quisieras ver por qué se define o por qué se decide expulsar al jugador de Chivas. Quizás a ti te interesaría saber por qué. Sí, por eso, de acuerdo al interés de cada quien. Pero yo lo veo positivo, pero ¿cómo será? A mí sí me gusta que se revele. ¿De qué manera se aplica esto? ¿Cómo se decide? En Sudamérica, las eliminatorias de la Comebol se revelan 48 horas después de que terminan las eliminatorias. Ya es falla que estaba Ricardo que había una bronca entre árbitros. A mí inclusive me gustaría que en México se pudiera hablar como medio de comunicación pudiéramos hablar con los árbitros. Claro. Que en la Liga Argentina, por ejemplo, sí sucede y muchas veces el árbitro te dice me equivoqué, yo vi esto, pero una vez que la revisé me equivoqué en el juicio y eso sería muy bueno porque entonces saldríamos de cualquier tipo de especulación. Pero si lo dice, lo dice el árbitro. El árbitro. En Argentina. En Argentina, el árbitro. Antes los árbitros podían hablar con la prensa, ahora no, en México. El que está ahí adentro del bar. El que está revisando. Dice el árbitro en la cancha. Sí, ahora, pero yo a lo que voy en lo que sucede en León es hay una imagen tan clara que para mí ni siquiera era necesario mandar llamar al árbitro. Le dices, Marco, hay una mano. No, 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 no. Si es tan clara, no. Si así no es tan clara, no. No, no, no. Así no hay que interpretar de esa mano. Claro, el VAR le puede decir a Marco, Marco, está muy clara la mano, es penal. Estamos pensando que están trabajando en equipo, ¿no? Entonces el árbitro confía en la gente que está en el bar. Puede interpretar si el salto, a ver, para mí es mano, aclarando eso. Pero el árbitro pudo haber interpretado si Barreiro en el salto es un movimiento natural de brazo o no, si la mano le pega. Es que no hay nada que interpretar. Está muy claro. A ver, Pietra, para mí es mano inobjetable, clarísima. Pero como todas las manos, las manos son interpretables. Es parte del problema que tenemos hoy en el fútbol, que las manos siguen siendo interpretables. Más allá de que lo han querido reclamentar, las manos siguen interpretables. Entonces la decisión le corresponde al árbitro. Está bien que allí va a haber la jugada. Pero muchas veces en Europa, Ricardo, ¿cuánto tardó Marcos? Muchas veces en Europa hemos visto que el Barre dice penal y es penal y el árbitro ni siquiera la va a revisar. ¿Cómo estoy claro? En las manos no, Diony. En las manos no. Dime una jugada. Ricardo, yo siempre pienso del Barre. Si termina con una buena decisión, está bien. Claro. Aquí lo que no me gustó fue el escuchar del Barre que no es una jugada muy clara. Pero al final... Pero el diablo... La decisión... Ah, no la querían marcar. Pero, Pietra, el diálogo va de acuerdo a las imágenes que van viendo. No la querían marcar. ¿Entonces ya habían visto la imagen clara? ¿Qué bueno que no te gustó? Repite, ¿qué bueno que no te gustó? Que dijeran que no era jugada clara. Ah, ahí está. Pero de acuerdo a las imágenes que van viendo, Pietra. En cuanto miren la imagen otra vez clara, de inmediato le llama Marco. Lo que yo quería llegar es que la decisión fue buena. Sí. No, no hay cuestiones de anti o no antiamericanismo. Ay, por Dios. No existe. Marco Antonio Ortiz acuchilló a la América. A ver, profesor, después de todo lo que acaba de escuchar y ver, ¿qué opina usted de todo esto? Penal. Penal. Y se acabó. Y era claro, ¿no? Clarísimo. Y no que entonces así para allá. Ah. Pero este sí fue a favor del América. Entonces no hay para allá. Es para acá. Pero era claro, profesor. Me llama la atención que el otro día aquí, aquí, ese día del partido en la mesa de fútbol picante discutíamos y Felipe Ramos Rizo decía que no era una jugada clara de mano y que él no la hubiera marcado. Ah, cuando tú le dijiste vente para acá. No. No. Y que, bueno, Felipe dijo. Felipe. Felipe dijo en ese momento que él piensa que ni siquiera el balón tocó el brazo porque en ningún momento alcanza a ver un desvío. Entonces, a ver, era tan rápida la velocidad de la pelota y paralela al brazo que no necesariamente se tiene que desviar al otro lado. Entonces sí hay elementos para que Marco tuviera que ir a revisar la jugada. Bueno, el señor para ti fue claro. Para mí es claro y para todos en la mesa. Para todos fue claro. Pero no es una mano unánime porque hay un árbitro que pintó un par de copas que dice, oigan, hay que irla a ver. Dijiste que no era jugada clara. Sí. ¿Tú crees? Sí. Que yo voy a decir eso si fue el primero que dije que era penalazo, no penal. Claro. Nada más ganas. Bueno. Voy a pedir revisión del bar y si no, si alguien que me está difamando le puede ir mal. ¿Me vas a meter a la cárcel? Bueno, uno nunca sabe. Y ahí me voy a pudrir como dice el señor. ¿Eres del antiamericanismo difamador y calumnador? No, ni siquiera soy antiamericanista. Ok, eres prochivo nada más. No, ni siquiera. No, ni siquiera. No, ni siquiera. No, no. No. Lo menos.